Ahora. Perfecto. Vamos a morir. Romani Plantable es una empresa que desarrolló un papel, que es un papel que tiene semillas en su masa. Entonces, cuando vos lo plantas, según el distinto producto que vos recibas, que puede ser desde tarjetas, flyers, etiquetas, cuando lo plantas, te crece, al tener semillas, las semillas germinan y te crecen distintas plantas, que pueden ser hortalizas o flores. Somos cinco personas. Yo estoy en el área comercial. Joaquín, mi hermano, está en todo lo que es los procesos productivos y después hay tres personas produciendo el papel, ya que esto se hace de manera artesanal. Obviamente, lo hacemos en grandes escalas, pero no hay una máquina que te saca el papel, porque hoy en día no existe. Estamos tratando de ver la posibilidad de desarrollarla, pero mundialmente no existe este tipo de máquinas. Y, bueno, hoy, quieras o no, el proceso es artesanal. Creo que sí que me consiguió una persona emprendedora. Creo que siempre estuve rodeada de personas emprendedoras y eso también hizo a que me anime a querer emprender o a querer desarrollar algo nuevo. Cuando pensamos en este proyecto, la verdad es que fue un desafío, porque empezamos a investigar y la verdad que en Argentina no había mucho. Entonces fue mucho prueba y error, prueba y error hasta poder encontrarnos. Pasaba que al principio, cuando empezamos a hacer el papel, llegábamos al otro día y estaba todo germinado. Entonces nos queríamos morir porque toda la producción que habíamos hecho ese día ya no la íbamos a poder usar para hacer estos ecoproductos, para hacer las tarjetas, para hacer las postales. Entonces fue como un desafío esto. Pero bueno, creo que la verdad es que es algo que nos entusiasmó muchísimo, que encontramos algo que me encanta. O sea, yo lo vendo y lo vendo con muchas ganas porque me parece que está buenísimo poder empezar a comunicar de una manera más responsable y que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente. No sé si tengo uno particular. O sea, me parece que cada proyecto tiene lo suyo. Nos pasó a nosotros, en J. Román y Plantable, de encontrarnos con un montón de emprendedores que también les gustó el proyecto que nosotros estamos haciendo y pudimos empezar a trabajar juntos. Nos pasó, por ejemplo, con Movimiento Arte, que es un aliado estratégico que nosotros tenemos, que ellos lo que hacen es son cuadernos en una cooperativa que se llama La Juanita. Hacen cuadernos 100% reciclados, ecológicos y que quisieron agregarle una hoja plantable a este cuaderno. Y nos pareció que estaba buenísimo poder trabajar en conjunto y poder estar ayudando a distintas personas en distintos talleres de cuadernos. Y que después, todos estos cuadernos que se vendían con la hoja plantable, nosotros donábamos un 10% de lo recaudado a distintas fundaciones que hacen huertas a lo largo de toda la Argentina. Entonces, creo que los distintos proyectos te van entusiasmando a, no sé, creo que es algo que se va contagiando entre nosotros y nosotros siempre buscamos tener así como estos pilares de ayudar al medio ambiente, pero creo que la pata social es muy importante también. Es una marca dentro de una empresa familiar, que, bueno, yo soy parte de esta empresa, que tiene distintas marcas y lo que hace la empresa, que se llama Grupo Convertidor Papelero, es convertir el papel, o sea, su materia prima, en distintos productos que son bolsas de papel, sobres, papeles de regalo. Y nosotros, en J. Román Implantable, lo que hacemos es utilizar todo este desperdicio que tienen en el momento de producir las bolsas y reciclarlas. Es por eso que este papel que hacemos con semillas es 100% reciclado y se hace de manera artesanal. No. Creo que no sé si cualquier persona puede ser emprendedora. Me parece que tenés que tener algo. O sea, obvio que si te lo propones, vas a poder, o sea, no tenés que ser un genio. Me parece que si tenés las ganas, lo podés hacer. ¡Gracias!